Música Cuando el cordero abrió el primero de los siete sellos, miré y oí a uno de los vivientes que decía con voz de trueno. Ven. Y vi un caballo blanco. El jinete tenía un arco, se le dio una corona y salió como vencedor. Música Salió otro caballo, de color rojo. Y al jinete se le dio poder para quitar la paz de la tierra. Y hacer que los hombres se aniquilen unos a otros. Se le dio también una gran espada. Música Y vi un caballo negro. El jinete tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes decía. Una medida de trigo. Un denario. Tres medidas de cebada. Un denario. Al aceite y al vino, no los dañes. Miré y vi un caballo vallo. Y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre muerte. Y el infierno le acompañaba. Se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo. Para matar por la espada, y con el hambre y con la peste, y con las fieras de la tierra. Música 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 Música